Como sabemos, cuando vamos a utilizar un REA no es obligatorio utilizar y aplicar el REA en su totalidad, sino que podemos incluir pequeñas modificaciones que adapten mejor el REA a nuestra aula. Para ello, cuando tengamos un REA que ha sido creado en Excel Learning, podemos utilizar esta herramienta para modificarlo. Vamos a ver cómo lo haríamos. En primer lugar, elegimos el REA y lo descargamos. Por ejemplo, desde dentro de Recursos Crea, podemos elegir un REA de Biología y Geología. Una vez dentro de la página, buscamos cuál es el REA que queremos descargar. Por ejemplo, en este caso vamos a descargar el REA Esculpiendo el Paisaje. Para ello, vamos al icono de Excel Learning, en este caso, que significa que se trata de un archivo ELP que se abre con la aplicación Excel Learning que tendremos instalada en nuestro ordenador. Para descargarlo hacemos clic sobre el icono, se descarga y una vez que esté descargado lo podremos utilizar y modificar. Para ello, vamos a la carpeta donde se ha descargado el archivo y lo abrimos con nuestra aplicación Excel Learning, que se abrirá en una pestaña nueva de Excel Learning. Una vez aquí en Excel, podemos proceder a modificarlo. Vemos la estructura del REA y podemos hacer algunas modificaciones que no nos exigirán tener unos conocimientos excesivos sobre la plataforma. Por ejemplo, podemos cambiar el estilo, que nos cambiará la forma en la que se presentan los banners. Dentro de la pestaña Estilos, podemos elegir algunos de ellos, por ejemplo, el estilo base. Ha hecho que cambie estos banners y algunos otros elementos. También podemos reorganizar la forma en que se nos muestran los distintos menús. Por ejemplo, podríamos cambiar de orden alguno de ellos. El menú meteorizando que pone aquí, podemos utilizar el botón de mover el nodo hacia arriba para cambiarlo de orden. O hacia abajo para cambiarlo de orden. También tenemos botones para hacerlo entrar o salir más o menos de esta estructura. Aunque no se recomienda que se tengan más de dos niveles de adenitación. También podemos aprovechar para incluir o quitar alguna sección. Por ejemplo, dentro de cualquiera de los menús, podemos hacer clic en Añadir página, con lo que se añadirá un nuevo tema o sección. Haciendo doble clic sobre el nombre, podemos cambiar ese nombre. Nueva sección, por ejemplo. Y dentro, incluir contenidos, ya sabemos. Los contenidos más sencillos de incluir son los de texto. Para poder incluir texto, tendríamos que hacer clic en donde pone texto. Todos los elementos que se pueden incluir se llaman iDevices. En este caso sería uno de texto. Nos permitiría escribir Contenidos O insertar un título, insertar imágenes Y operar con todas las posibilidades que nos ofrece de edición de texto. Una vez que hagamos clic en Aceptar, veremos los resultados de lo que hemos escrito. Otra opción que tenemos puede ser borrar alguno de los contenidos porque no nos interesa utilizarlos. Por ejemplo, podríamos borrar este contenido. Para ello, lo seleccionamos y hacemos clic en Borrar. Nos pide confirmación y se borrará una vez que le demos Aceptar. Y ese contenido ha desaparecido. También podemos editar parte si nos interesa cambiar alguna cosa. Por ejemplo, podemos cambiar el nombre de una sección haciendo doble clic sobre ella. Cambiamos el nombre. Cambiamos el nombre. En este caso, en lugar de nos organizamos, puedo poner Vamos a Organizarnos. Y el nombre aparecerá cambiado. Igualmente, podemos cambiar el texto. Para ello, podemos editarlo haciendo doble clic sobre la zona que queremos editar. Al hacer doble clic, nos permite editarlo. Podremos seleccionar parte, borrarla, cambiar el color, la negrita, el formato, todo aquello que queramos. Además, cuando estemos editando texto, puede ser conveniente pulsar la tecla de pantalla completa para tener más espacio para escribir. Cuando queramos Aceptar, volvemos a pulsar Pantalla completa para ver el botón de Aceptar. También podemos borrar algunos de estos pequeños apartados denominados iDevices. Para ello, elegimos cuál es el apartado que no nos interesa conservar. Por ejemplo, este. Tan solo hará falta que pulsemos en el botón de Borrar, marcado con la X. Apide confirmación. Y habremos borrado ese apartado entero. Otra cosa que es posible también sería importar otro LP. Lo cual quiere decir que aquí podemos fusionar dos REA. Aunque quizás esta puede ser una opción algo avanzada para los que estamos comenzando. Una vez que hayamos terminado de hacer estos pequeños cambios al REA que vamos a utilizar, procederemos a guardarlo. Y si queremos subirlo a nuestra plataforma, lo exportaremos como SCORM. Para ello, archivo, exportar, SCORM. Y si queremos asegurarnos de que se ve mejor, haríamos en el modo avanzado, archivo, exportar, estándar educativo, SCORM 1.2. Y después ya procederíamos a subirlo a la plataforma educativa.